Mi mejor amigo es un peso en un sitio Con esto puedo comprarme un bolillo Y ayudar a la gente que más quiero Es mi gusto y eso sí lo deseo Estoy feliz con esto que traigo en mi rollo De corazón siento brindarles mi apoyo No me fijo si me quedo sin un quinto Sé que pronto, pronto lo multiplico En mi vida viví solo el momento Se los digo con todo sentimiento Es muy triste todo lo que les cuento Pero es cierto, lo afirmo, no le miento En mi vida viví solo el momento Se los digo con todo sentimiento Es muy triste todo lo que les cuento Pero es cierto, lo afirmo, no le miento Por las cosas que pasan en este mundo Se aprende que todo se ve en un segundo Por eso les digo, seamos como hermanos Y mutuamente echarnos la mano De gente no sirve mejor apartarnos Aunque sean cercanos para no dañarnos Se evitan problemas de todo tipo Se vive mejor si yo no participo En mi vida viví solo el momento Se los digo con todo sentimiento Es muy triste todo, lo afirmo, no le miento Es muy triste todo lo que les cuento En mi vida viví solo el momento Se los digo con todo sentimiento Es muy triste todo lo que les cuento Pero es cierto, lo afirmo, no le miento Es muy triste todo, lo afirmo, no le miento